El joven David Vargas Rojas, compareciente de la Comisión Investigadora de la campaña política pasada, se abstuvo de declarar. Sí, buenos días, yo me abstengo de declarar. Aquí mi abogada ya lo manifestó y me abstengo de declarar. Vargas fue invitado a comparecer por el caso que se investiga sobre el manejo de los recursos utilizados en campaña por el Partido Liberación Nacional, debido a que supuestamente endosó algunos cheques. La diputada Janet Ruiz dijo que deseaban saber la función de Vargas en la campaña, su relación con el diputado Oscar Alfaro, con Erika Piedra, entre otros. En la comisión se aprobó la comparecencia del empresario Don Stowell, Roberto Matamoros, Julio Acosta Musmani, Edgardo Campos y Francisco Antonio Pacheco. Además de solicitar al BAC San José, al Banco Nacional y al Banco Catay, entrega los movimientos de las cuentas de la sociedad Laura hacia el 2010. ¡Gracias! Fuente de la verdad en el año 2020. ¡Nas gracias! ¡Gracias! Fuente de la adolescencia. Fuente de la Ellie, fuente de la diabetes. Fuente de la Zachari. Fuente de laroveitación. Gracias por ver el video.